¡Hola, Héctor! ¿Vas a volar ahora? Parece que se avecina una tormenta. Le prometí a Sufi llevarle un poco de agua para el cocodrilo. Lo haré lo más rápido posible. Muy bien, pero ten cuidado y date prisa. Tranquila. Volveré pronto. Bueno, cocodrilito, no creo que Héctor vaya a venir hoy. Se avecina una tormenta. No volará. Lo sé. ¿Quieres nadar? Hola, chicos. Aquí tengo su agua. ¡Fantástico! ¡Al cocodrilo le encantará! ¡Qué maravilloso! ¡Gracias, Héctor! Fue un placer. Hoy está muy nublado. Tal vez tengamos una tormenta eléctrica. Me alegra haber metido toda la paja al granero por si llueve. ¡Hola, Héctor! ¿No te da miedo andar volando por ahí con tanto rayo? ¿Cómo estás? Acabo de entregar un poco de agua para el cocodrilo. Voy a llegar al muelle antes de la tormenta. ¡Cuídate, Troy! ¡Nos vemos! ¡Vuela con cuidado! ¡Vaya, Freddy! ¡Trabajas duro! Duro, pero solo hago lo de siempre. Sí, pero... ¿Con este clima? ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene? El trabajo debe terminarse. ¿No vas a ayudar? Por supuesto que voy a ayudar. ¿Qué no ves que estoy ocupado preparándome? Tú sabes que nunca huyo del trabajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Por supuesto que no, Robby. Oh, sí. Cuando se acerca una tormenta, puedo sentirlo en la carrocería. Mi motor rechina y mis cambios truenan. Aunque debiste ver al abuelo. Era increíblemente sensible a los cambios de clima. Oh, sí. Cuando se avecinaba una tormenta, rechinaba tan fuerte que todos los perros de la ciudad lo perseguían. Se veía bastante gracioso y el abuelo le tenía miedo a los perros. Sí, genial. Yo también puedo ver nubes oscuras en el cielo, aún sin tener que rechinar. ¡Hola, chicos! Hola, Cuervo Calamidades. ¿Qué estás haciendo hoy? Pensaba ir a pescar al muelle, pero parece que va a llover. ¿Tienes un paraguas que pueda usar, Tommy? ¿Un paraguas? Claro que tengo. Busca junto a los neumáticos. Deberías encontrar uno ahí. ¡Ya veo! ¡Genial! ¡Listo! Muy bien, Cuervo. Buena suerte con la pesca, pero ten cuidado. La tormenta puede ser muy dura. Ah, sí. Siempre tengo cuidado. Sí, claro. Nunca te pasa nada a ti, ¿verdad? Bueno, yo no me quiero quedar para mojarme. Así que me voy. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vaya, este clima está horrendo. La verdad, odio la lluvia. ¿Hay cosita? ¿En serio? Hola, pequeño gatito. ¿Cómo estás? Ven, puedes venir a casa conmigo. Tampoco me gusta la lluvia. ¡Ay, cielos! Hay que irnos de aquí. ¿Qué te pasa, Robby? ¿Te dan miedo los rayos? Eh, eh, no. Yo solo estaba calentando. Héctor debe estar loco volando en esta tormenta. Apuesto a que pronto caerá un rayo en el faro. Héctor fue a ayudar a un amigo. Si un amigo necesita ayuda, el clima no va a detenerte. ¿En serio? Pero yo no soy muy grande y fuerte. Así que no puedo ayudar a nadie. ¿No puedes ayudar? Jamás había escuchado algo tan loco. Siempre debes estar para tus amigos. ¿En serio? Sí. Como cuando reparaste el arado de Troy, por ejemplo. Tú fuiste el único que pudo ayudarle. Nadie es solda tan bien como tú. Tienes razón. Por supuesto que lo ayudé. O esa vez cuando ayudaste a poner los botes de basura en la ciudad. No hubiera podido colocarlos sin tu ayuda. Sí, claro. Eso también es ayudar a un amigo. O esa vez que ayudaste a Poli y a Fiona con ese documento que estaba cerca del cocodrilo. Fuiste muy valiente. Bueno, eso no fue nada. Nunca eres muy chico para ser un amigo. Sí, es cierto. Espera, Freddy. Te ayudo con esas cajas. Recorcholi, será mejor entrar al granero y cubrirme el cofre. ¡Auxilio! ¡Mi granero se incendia! ¡Se incendia! ¡Jangos! Escuchen esos truenos. Qué suerte que no les tengo miedo. No, los truenos no son peligrosos. Solo son ruidos. Sí, pero el trueno viene después del rayo. Y los rayos golpean cosas. Y causan incendios, por ejemplo. Es cierto. Pero a muchos les asustan los truenos. ¿Servicios de emergencia? Sí. Caracoles. Sí. Cambio y fuera. Escuchen. Un rayo le dio al granero de Troy Tractor. Y ahora el techo se está incendiando. Por todas las sirenas. ¡Debemos correr! Sí. Amigos, es... ¡Hora de la nación! ¡Trabi-dabi-dú! ¡Trabi-dabi-dí! ¡Trabi-dabi-dabi-dú! ¡Ah! ¡Chispas! ¡Casi salgo volando! Tal vez vaya a pescar más tarde. Creo que mejor me voy a casa a esperar a que esto se calme. ¡Ah! ¿Qué pasó, Troy? ¿Estás bien? Sí, pero miren mi granero. Ahí está toda mi paja. Yo me encargo de esto. ¡Ah! ¡Ah! Chancos, ¿te encuentras bien, Fiona? Sí, estoy bien. Pero no creo poder apagar un fuego tan grande yo sola. Necesito mucha más agua. Muy bien. Agua. ¿Y de dónde quieres que saque más agua? Héctor, el helicóptero. Él tiene un contenedor muy grande donde lleva agua hasta el zoológico. Ahora está en el muelle. Contenedor grande. Eso suena fantástico. Ahora vuelvo. ¡Vamos, corre! Espero que Héctor esté en el muelle. ¡Ah! ¡Quiero bajar ahora! ¿Cómo están, Cindy y Héctor? Hola, Polly. Te ves estresado. ¿Qué está pasando? El granero de Troy se incendió. Fiona no puede apagarlo. El incendio es muy grande. Héctor, Troy nos dijo que tienes un contenedor de agua. Si eso es cierto, lo llenaré de inmediato y lo llevaré al granero. Fantástico, Héctor. Te veo allá. ¡Nos vemos, Cindy! ¡Nos vemos! ¡Buena suerte! Bueno, al menos tengo una gran vista. Y el clima ya mejoró. Pero no creo poder pescar un pez aquí. Hola. ¿Qué está pasando? Parece que pronto se consumirá toda la paja. Pero me alegrará que Fiona salve el resto del granero. ¿Pudiste encontrar algo de ayuda? Pues sí. Deberá llegar pronto. ¡Aquí viene! ¡Ahí se hace, Héctor! ¡Piu! ¡Cáspita! Gracias, Héctor. No hubiera podido con esto yo sola. Me alegra haberlos ayudado. Qué lástima que el granero esté tan dañado. Yo puedo arreglar el granero. Y tengo otro campo donde sacar la paja. Eso es bueno. Lo importante es que nadie salió herido. Al menos evité que se esparciera el fuego. Pero qué suerte que viniste rápido. ¡Bien hecho, muchachos! Supongo que es mejor regresar a la estación. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué bueno que paró la lluvia! Adiós, gatito. Espero verte pronto. ¡Ja, ja, ja! Hola, Tommy. ¿Qué estás haciendo ahora? Hola. Acabo de remolcar un árbol que cayó en la tormenta. Pero ya terminé. ¿Quieres acompañarme a la gasolinera? De acuerdo. ¿Por qué no? Hola, Huervo Calamidades. ¿Pescaste algo? Ah, hola, Héctor. No, no me va muy bien. Pero, ¿por qué estás pescando aquí? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, estaba en camino hacia el muelle para ponerme a pescar. Cuando de pronto llegó la tormenta, y el viento me empujó con mi paraguas y ¡Ups! De pronto ya estaba aquí y no tuve alternativa. ¡Ja, ja, ja! Ya veo. No mucha suerte. Si quieres, puedes venir conmigo al muelle. Tal vez tengas mejor suerte pescando ahí. ¡Ay, gracias! Me encantaría. Entonces sube. ¡Gracias por el paraguas, Tommy! ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué estabas pensando? Pudiste haberme golpeado y dañar mi pintura. ¡Ja, ja, ja! Me asustaste tanto que casi se me caen los guardafangos. ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! Sabía que jamás iba a poder llegar a pescar. ¡Ja, ja, ja! Sí, ese cuervo realmente es un gran bromista. Hola. ¿Cómo les fue? Muy bien. Pero el incendio era muy grande. No pude apagarlo yo sola. ¿En serio? Caracoles. Sí, pero nos ayudó Héctor el helicóptero. Llegó y tiró mucha agua sobre el granero. Todo terminó bien, pero Troy tiene mucho trabajo por delante para reparar el granero. Lo importante es que se apagó el fuego y que nadie salió herido. Me alegra que todo haya vuelto a la normalidad. Son mis héroes, del granero y de toda la ciudad, Polifiona. ¿Cómo vas, cuervo calamidades? ¿Pescaste algo? ¡Oh, no! ¡Ah, ya picó uno! ¡Ay, debe ser uno muy grande! ¿Quieres ayuda? ¡Ah, creo que puedo controlarlo! ¡Ah! ¡Ah, un paraguas! Lo que necesitaba. Aquí están las otras tablas. ¡Fantástico! ¡Qué bueno que tengo tantos buenos amigos! Pronto mi granero estará como nuevo. ¡Yi-haw! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Auxilio! Harry, eso no fue nada gracioso. Bueno, yo creo que fue bastante gracioso. ¡Ay, eres incorregible! Imagínate que yo te asustara así. Apuesto a que no te reirías. ¡Soy muy rudo para asustarme! ¡Oye, motita! ¡Era una broma! ¡Motita! ¡Bah! Fue un buen trabajo, Dixie. Pero ya es hora de ir a casa. ¡Ve tú! Primero tengo que poner unas barreras aquí para que nadie caiga por accidente en este hoyo. ¡Genial! Te veré mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, vamos a ver. Sí, hoy va a haber neblina. Y también habrá luna llena. Deberíamos hacer una reunión. Para contar historias de fantasmas, debemos aprovechar el clima tenebroso. ¡Guau! Esa parece una idea genial. Me encantan esas historias. Conozco muchas de esas. Bien. Le diré al Cuervo Calamidades y a Tracy también. ¿Por qué no invitas a alguien más? Sé de alguien que necesita un buen susto. ¡Harry! Siempre presume de ser muy rudo. Nos vemos al rato. ¡Adiós! Ahí los tienes, Benny. Este es el último saco de harina. Todos están entregados. Merci, Cuervo. Eres muy amable por ayudarme. Ahora tengo suficiente harina para muchas semanas. Si vienes mañana, te obsequiaré un croissant. ¡Ay, me encantaría! Después de dejar este saco, iré con Tommy a escuchar historias de fantasmas. ¿Quieres venir? ¿Historias de fantasmas? Esa es la cosa más ridícula que he escuchado. Los fantasmas no existen. Jamás hago cosas tan bobas. Debo levantarme temprano para hacer la masa. Y si no tengo una buena tarde tranquila, no podré dormir bien. Se me cae la pintura. Esas historias. Está bien. Descansa, Benny. Oui, tú también. Hola, aquí estamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todos están aquí? ¡Hola! Ahora que todos llegaron, empecemos. Acérquense más, para que no se pierdan nada. Ahora les contaré la historia del varón sediento de sangre. Hace mucho tiempo, un pequeño pueblo vivía con miedo. Y hasta este día, se puede escuchar al fantasma del varón, mientras se arrastra por las calles, con sus cadenas ruidosas, buscando nuevas víctimas durante noches muy oscuras, igual que esta noche. ¿Qué tal, Harry? ¿No te asustaste, cierto? ¿Cómo? ¿Cómo se me fuera a asustar por una historia de fantasmas? No hay nada de qué avergonzarse. Yo sé que soy bueno contando esas historias. Y el abuelo contaba tan bien sus historias en sus días, que se le cayó la pintura del susto. Es en serio. Hasta la última mancha. Tuvieron que repintarlo por completo. Tranquilízate, Harry. Aún tienes pintura. Sí, ya lo sabía. Gracias a todos por venir. Ya es hora de dormir. Gracias, Tommy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Los bizcochos, mis croissants. No debo quemarlos. Estoy demasiado cansado. Será genial meterme a la cama. ¿Qué? ¿Qué rayos es eso? ¿Un fantasma? Na, 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 ni. No veo al varón hasta donde me alcanza la vista. Na, na, na. ¡Ah! ¡Ah! ¿Servicios de emergencia? ¿Sí? Ajá. Oh. Caracoles. Cambio y fuera. Escuchen. El cuerpo calamidades vio un... un... fantasma rondando por la calle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Fantasma? Nadie le tema a los fantasmas. Increíble. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Apuesto a que nunca te asustas, ¿eh, Polly? Nah. Sí, parece extraño. Pero el cuervo se oía muy seguro. Sí, claro. ¿Pero fantasmas? ¿Servicios de emergencia? Sí. ¿En serio? Ay, caracoles. Muy bien. Cambio y fuera. Escuchen. Todo indica que Tracy también vio un fantasma. Supongo que es mejor que ustedes se vayan de inmediato y averigüen lo que causó toda esta conmoción. Es cierto, Alice Alarma. Es importante que todos se sientan seguros aquí. ¿Lista para cazar fantasmas? Sí. Amigos, es... ¡Hora de la acción! Hola, cuervo calamidades. ¿Qué está pasando aquí? Ah, bueno, o sea, vi un fantasma. ¡Uno de verdad! ¡Se fue por allá! ¿Por qué tan seguro de que era un fantasma? No había visto algo parecido. Era blanco y borroso y se movía muy extraño. Muy bien. Vamos a investigar. Ya puedes dormirte, cuervo. Ay, gracias. Buena suerte. Mira esto. ¿Qué podrá ser? Ah, bueno, estoy muy segura que no es nieve. Parece algún tipo de polvo. Tal vez polvo de fantasma. No sé, pero creo que deberíamos seguir el rastro hasta donde nos lleve. Es cierto. Vamos a ver. ¿Tú te asustaste? No, ¿por qué me asustaría? Los fantasmas no existen. Eso ya lo sé, pero como tú eres chica, pensé que sí te asustarías. Tú estabas más asustado que nadie. Y no eres una chica. Las chicas no se asustan más por ser niñas. De acuerdo, lo siento. ¡Ay, mamá! ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Ay, un fantasma! Ah. Hay muchas huellas aquí. Parece que nuestro fantasma también estuvo aquí. ¡Auxilio! ¿Qué fue eso? Parece que alguien pide ayuda. ¡Vamos! Hola, chicos. ¿Qué está pasando aquí? Vivimos un fantasma. ¿Ustedes también? ¿Y cómo era? Ay, era muy aterrador. Justo como el de la historia que nos contó Tomy hace rato. Blanco, con cadenas. Y estoy segura que también gruñía. Bueno, ¿hacia qué dirección se fue? Por allá, hacia el centro. Atraparemos pronto a ese fantasma. Sí, no creo que esté muy lejos. No se preocupen, vayan a casa a dormir. Ayuda. El varón, el varón blanco. Quiere vengarse. Eh, ayuda. ¿Qué barón? ¿Dónde estoy? ¿Qué estás haciendo? Santa Macarena, creo que voy a hacerme del aceite. ¿Eres tú, Benny Panadero? Tommy, ¿qué? ¿Cómo están? ¿Qué está pasando aquí? No estoy muy seguro. Creo que Benny vino a jugarme una broma. ¿Una broma? Pero, mon Dieu, hacer bromas, bromas, no es lo mío. Tommy trató de tirarme la pintura del susto. ¿Qué son estas cosas? ¿Y qué rayos estoy haciendo aquí? Bueno, al menos ahora entiendo la razón de todo. Sí, Benny, parece que asustaste a toda la ciudad. ¿Qué, yo qué? Eso es sumamente ridículo. No sé por qué estoy aquí. Tommy debió haberme raptado. Creo que condujiste dormido. Hemos seguido tus huellas desde hace tiempo. Y estás cubierto de harina. Te ves muy tenebroso. ¿Se hace vrai? Bueno, ahora ya te veo, Benny. Oh, mon Dieu, mon Dieu. No había hecho eso desde que mis llantas eran pequeñas. Perdón. Tranquilo, Benny. Al menos ahora sabemos que asustó a todos. Sí, y también nos asustamos con esas historias de fantasmas. Sí, su imaginación realmente puede volar bastante. Me alegra haber resuelto esto. Pero es mejor que nos vayamos a la estación. Y yo tengo que regresar a la panadería para poner la levallura. ¡Nos vemos! Hola. ¿Cómo les fue? ¿Vieron algún fantasma? Sí, así fue. Pero solo era Benny el panadero conduciendo dormido. Parece que contaron historias de fantasmas con Tommy. Así que ya estaban asustados. Bueno, a ese Tommy le gustan las historias de fantasmas. Es un alivio que todo vuelva a la normalidad. Ahora todos en esta ciudad pueden dormir a salvo. Son mis héroes. Los héroes Poli y Fiona. Los héroes de los fantasmas. Estoy ansioso por comer mi desayuno. El hoyo. Pero oigan, ¿qué no puse una barrera aquí hoy? Es en serio. Así que imagínense cuánto me asusté al abrir los ojos. ¡Bú! Aquí viene el panadeo. Esto está muy aburrido. ¡Sí, un charco de lodo! ¡Wee! Esto es aburrido. Mejor voy a buscar a alguien. Para molestarlo. ¡Oh! Hay muchas cajas que necesitamos mover hoy, Robby. Eso realmente parece trabajo duro, Freddy. Sí, qué bueno que aquí trabajamos dos. Sí. Tiene suerte que esté aquí para hacer las cosas hoy. ¿Cómo están, chicos? ¿Les gustaría hacer algo? Lo siento, Harry. Estamos ocupados. Tenemos muchísimo trabajo que hacer en la zona industrial. ¿Ocupados? Oh, qué mala suerte. Entonces, mejor me voy. Tomy está por allá durmiendo. Se asusta fácilmente. Esto será divertido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Engranes oxidados! Casi pierdo toda mi pintura. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me duele el carburador! ¡De tanta risa! ¡Mmm! 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 ¡Vale a pastel recién horneado! Tal vez deba molestar un poco a Benny el panadero. ¡Qué hermoso día! ¿Qué estás haciendo, maleante? Cuando te agarre, te arrancaré las luces traseras. ¡Ese pequeño bribón! ¡Ahora tendré que hornear nuevas baguettes secas y se arruinó mi glorioso día! Sí, podría apostarlo. Me asusté tanto que casi me hago del aceite. Ese Harry definitivamente es todo un travieso. ¡Harry es infantil en verdad! No entiendo por qué se la pasa molestando a todos. ¿Infantil? Eso no se compara a lo infantil que fue el abuelo en sus días. No lo hubieras creído. Era tan infantil que vaciaba jabón para lavar autos en su tanque y sacaba burbujas por el escape recorriendo toda la ciudad. ¡Ay, tú y tu viejo abuelito! ¡Dabby, dabby, dabby, tú! ¡Hola, chicos! ¿Cuál es la historia de hoy con el cuervo Calamidades? Uno no debería quejarse. Pero sucede que alguien puso miel de mape en mi buzón y dejó mi periódico todo pegajoso. Vaya, pues yo digo que eso es terrible. Cosita, no es difícil imaginar quién haría algo tan infantil. Es Harry haciéndose el gracioso. ¡Ja, ja! Cuando lo piensas bien es un poco gracioso. No. Voy a ir a buscar a Harry. Alguien debe decirle algo antes de que haga una tontería. ¡Adiós, chicos! Bueno, adiós por ahora. ¡Ah! Ya está. Terminé de arar. ¡Oh! ¡Un campo recién arado! Voy a derraparme y haré que vuele el lodo. ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Deja eso ahora mismo! ¡Arruinas mi campo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mis ojitos! ¡Auxilio! ¡No puedo ver! ¡Oh! Pero eso depende de cómo conduzcas. Tus llantas no se desgastan tanto si conduces responsablemente. ¡Ja, ja, ja! Durante la hora de la acción, yo no pienso en mis llantas. Tú siempre derrapas como un maniático, aun cuando no hay prisa. ¿No es sorpresa que cambies tus llantas más a menudo que yo? ¿En serio? ¿Derrapar como loquito yo? ¡Ja, ja, ja! Bueno, Polly, creo que estoy de acuerdo con Fiona. Tal vez estás derrapando todo el día sin siquiera anotarlo. ¿Servicios de emergencia? Sí. Ya veo. Ajá. Caracoles. Cambio y fuera. Escuchen. Hubo un accidente cerca del campo de Troy Tractor. Motita se estrelló con un árbol. Eso realmente suena muy mal. Espero que no se haya lastimado mucho. Deben apresurarse. Porque, amigos... ¡Hora de la acción! ¡Trabi-dabi-dú! ¡Trabi-dabi-dí! ¡Trabi-dabi-dabi-dú! ¡Ja, ja! ¡Chispas! Ese Harry sí que es un bromista. Ahora veamos si puedo quitar toda esta miel. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, chicos. ¿Cómo están? No, muy bien. Estoy hecha pedazos. ¿Qué te pasó? Pues yo creo que aquí el joven Harry debería decirte. ¿Yo? Bueno, yo no... Yo no sé quién fue. Pero yo sí. Harry acaba de arruinar el campo de Troy con sus derrapones. Y de pronto me llené de lodo y tierra y salí del camino. Arruinó el campo de Troy con sus derrapones. ¿Por qué? Bueno, quiero decir que... Sí, hoy estuvo haciendo muchas travesuras. Asustando gente y poniendo miel de maple en los buzones. Ya veo. Entonces no es sorpresa que todo terminara en accidente. Lo siento. Es que solo estaba un poco aburrido. En verdad no era mi intención causar tantos daños y problemas. ¿Hay algo que pueda hacer para solucionar las cosas? Sí, podrías ir por Tommy. Para que nos ayude a transportar a Motita hasta el taller. ¿Hablas de Tommy? Regresaré más rápido que un rayo. Pero no conduzcas muy rápido. Sí, no te preocupes, Polly. ¿Sí? ¡Uf! Finalmente terminamos. Y también ya era tiempo. ¡Uf! Sí. Ahora quiero hacer algo divertido. Sí. Y mira eso. Ahí viene Harry. ¿Cómo te ha ido, Harry? Eh, muy bien, chicos. Ya terminamos por hoy. Podríamos hacer algo divertido. No, lo siento. Ahora estoy un poco ocupado. Muy ocupado. Bastante ocupado. Adiós. ¿Dijo ocupado? ¿Y yo qué pensaba que ese tipo de autos nunca estaban ocupados? ¿Con qué aquí estás, Ribón? Estoy tan furioso que casi me desvielo. ¿Desvielarte? Eso no suena nada bien. ¿El anticongelante te está dando problemas? ¿Quieres que te eche un vistazo? El abuelo tomaba anticongelante como si fuera agua. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El problema no es conmigo. Es ese bandido que arruinó mis baguettes. Mis deliciosas baguettes. Lo siento, Benny. Pero Motita se estrelló en un árbol y necesita ayuda para moverse. ¿Podrías venir a remolcarla, Tommy? Ah, obviamente es una travesura. No confíes en ese abusivo automóvil. Pero, por supuesto que te ayudaré, Harry. Siempre puedes confiar en una grúa. Eso es lo que mi abuelo solía decir. Muy bien, como quieras. ¡Eso es genial! Ahora vámonos y a toda velocidad. Después te ayudaré a hacer más baguettes, Benny. ¡Nos vemos! ¿Estás loco? Prefiero rasurarme el bigote antes que dejar entrar bromistas a mi panadería. ¿Cómo estás, Tommy? Qué bueno que viniste. ¿Crees que puedas llevar a Motita al taller y después repararla? Por supuesto. No hay problema. Pueden confiar en mí. Vamos, apresúrate, Tommy. No quiero que todo el pueblo me vea así. Si no tengo cuidado, tal vez te puedes aboyar aún más. No te gustaría eso, ¿verdad? No, ya me veo bastante mal. Pero, ¿no puedes apresurarte un poco? Nos iremos con calma. Fiona y yo te seguiremos para que todo salga bien. Vámonos. ¡Auxilio! Hola. ¿Pueden ayudarme? Oye, Cuervo. ¿Qué está pasando aquí? Estoy atorado. Estaba limpiando la travesura de la miel de Harry. Y ahora estoy completamente atorado con mi yeso en el buzón. No es tan divertido, Harry. Ninguna de tus bromas es tan graciosa para tus víctimas como lo son para ti. Está bien. Solo buscaba un poco de diversión. Ah, porfa. No te preocupes. Pero, ¿podrían ayudarme un poquito y desatorarme? Yo me encargo. Aquí viene el agua. Ya está. Muchas gracias. Y gracias por limpiar mi buzón al mismo tiempo. Ni lo menciones. Pero ahora debemos llevar a Motita hasta el taller. ¡Chispas! Parece que hoy tuviste peor suerte que yo. Como sea. ¿Ya podemos irnos? Bueno, vámonos. Cuídate, Cuervo Calamidades. Nos vemos. Está bien. Gracias de nuevo. ¡Adiós! Pronto estarás como nueva, Motita. Gracias a la ayuda de Fiona y Harry. Sí. Te perdono, Harry. Si me prometes no volverlo a hacer. Claro que no. No soy un pequeño auto tonto. Oh, pero, ¡mofles! ¿Qué decías sobre un pequeño auto tonto? Hola. ¿Cómo les fue? Nos fue bien. Tommy nos ayudó con Motita. Solo una bolladura y una llanta pinchada. Eso es todo un alivio. ¿Pero qué le pasó? Harry estaba derrapando en el campo y salpicó por accidente a Motita de lodo. Y entonces se salió del camino. Bueno, aparentemente hizo unas cuantas bromas hoy. Pero creo que al final aprendió la lección. Suena muy bien. Si tan solo los otros aprendieran de su mal comportamiento. ¿A qué te refieres? Bueno, a cómo tú desgastas tus llantas. Vaya, qué bueno que todo haya vuelto a la normalidad. Y tendremos que comprar llantas nuevas para Polly como siempre. ¿Te encuentras bien? ¿Es muy pesado para ti? ¿Pesado? No, esto no es nada para un tipo duro como yo. Está bien, espera. Iré a ayudarte. ¡Poío! Ha 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 ha. Gracias por ver el video.